Che, qué loco esto de las nuevas tecnologías. O sea, estamos en... Estamos pasando por... O sea, inteligencia artificial para replicar a un artista que ya no está con nosotros pero que siempre va a estar con nosotros y que en nuestro canal está muy replicado. ¡Wow! Y justo reaccionamos a réplica. ¿Cuántas veces dije réplica? Tres veces en este tiempo. ¿Vamos a reaccionar? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, tenemos muy poca información sobre este tipo de contenido. Porque esto no es una canción hecha por Cancerbero. Creo que ni siquiera está escrita por Cancerbero. O sea, no tengo idea de cómo es esto. O sea, no es una canción escrita por Can. Simplemente es la voz de Cancerbero, por lo que sé. Por lo que sé. No sé si es algo... Capaz que sí es una de las canciones escritas por Cancerbero pero que nunca llegó a grabar. Entiendo... No entiendo nada. Es de este canal de YouTube. la canción de Inteligencia Artificial con más views. Así que entiendo que será la mejor de todas. Pero bueno, vayan comentando todas estas dudas que nos están apareciendo. Dale, vamos a escuchar esta locura. Dale. Aclaro decir. Esta canción no se considera algo oficial, ya que fue realizada por Inteligencia Artificial. Escribido con fin de entretenimiento y no acredite las normas de YouTube. De alguna manera fue detectada por parte de dudas. De texto contenido protegido por derechos de... de... Entiendo que alguien debe tener la voz de Cancerbero registrada. ¡Guau! No sé qué loco. ¡Guau, guau, guau! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Disfruto! ¡Disfruto! Y a cover, Cancerbero. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Solo peso en ti mientras menos igual a nadie No sé qué hacer porque te llevaste a una parte de mí Nunca me hace falta el tiempo pa' acordarme de ti Traté de sacarte y solo te he entrado Si no lo siento por ti es porque no siento nada No, 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 no Salgo y animo a buscarte Llorando y cuando me va a pagar La distancia me da igual Yo no soy de encarinarme Pero contigo nada es igual No, 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 no No, es que tengo hasta las pieles de gallina ¿Qué es esto? O sea, las imágenes de Cancerbero O la letra que ya de por sí está relacionada Es como Cancerbero con Autotune Sí, es algo así Y la canción que habla sobre alguien que ya no está Sí, pero estas imágenes también son por inteligencia artificial ¿Decís? No, me parece que estos son parte de algunos videos Me parece que no, pero sí Wow, wow La verdad es como que tiene Autotune Que locura esto, por favor Es que es calofriante Qué temor encima, eh Opa Mami, yo no sé lo que tú quieres de a mí Tanto al solo sé que quiero todo la de ti Y dirí por tu culbo al río Todo y solo los recuerdos Tu voz Ya no soy el mismo desde que te perdí Hay algo aquí dentro que no quieres salir El bebé tomo mal, mal, mal El tiempo sin tus cartas, solo somos una pérdida El sabor de tu boca a mi boca ya no la olvida Sí Sí, sí, se anima a la pérdida Sí, sí, se anima a la pérdida De soñar contigo a la noche y durante el día Yo burro a olvidarte, no sé qué es lo que decía No subta presión ni igual o da lo que te diga Qué bueno Me complacionarte Disfruto acariciarte Ponerte a dormir Un poco enterado No, no, no Es escalofriante Cali, vamos Ya Qué locura esto, por favor, gente No lo puedo creer Che, no, necesito mucho contexto de todo esto O sea No puedo creer que se pueda hacer todo esto Uff, se me puede pedirle gallina Necesito mucho contexto Es escalofriante Este es el video de verdad que voy a leer Absolutamente todos los comentarios de ustedes No, yo leo todos los comentarios Yo también leo todos Pero en este voy a leerlo Ya Sí, porque es increíble Comenten toda la información que tengan sobre este tipo de contenido Necesito ver todo Todo Absolutamente todo Me hace acordar la voz a alguien Con Pablo Londra, ¿no? Es que con el autotune, viste Claro, por eso sí Pero me hace acordar la voz A alguien y la voz a Karra, ¿quién? No puede ser a Pablo Londra Y hasta el mismo... El mismo beat No empiecen a decir que comparamos a Canservero con Pablo Londra No, por favor Es incomparable Y este no es Canservero Así que para empezar partamos de esa base No sé cómo es el tema de quién es la canción Y blablabla Pero la canción es medio yendo como para un trap romanticón Sí, sí, sí Que ya la onda hasta... Sí, claro, de él que... O sea, sé que... No sé El Canser no haría este tipo de canciones primero Sí Pero sí me hizo acordar como a las canciones románticas de él Un poco Sí Igual Sí, sí, como medio macabélico Sí, sí Sí, la verdad Bueno... Bueno... Estoy increíble O sea... La voz de Canservero Como si estuviera ahora con autotune Sí, sí, sí Y bueno, las imágenes, la canción de porcilla es muy linda Quiero saber si es de él, si no es de él Me comenten a ustedes qué les pareció Sí Qué vivieron, qué sintieron en este momento cuando vieron el video Yo no lo puedo creer La voz No lo puedo creer Bueno chicos, si les gustó el video, por supuesto, pónganle me gusta Comenten, por favor, comenten Pónganle me gusta porque de verdad nos ayuda Y hace que se difunda nuestro contenido Y el contenido de Canservero Ustedes me entienden Nos ayudan un montón Comenten a seguir viendo Sí Suscríbanse, activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Chau, chau